Normal, gana de... 1 levitas, 2 puntos Sigue en la pelea 2 puntitos ¿Listo? 1 levitas 1 levitas 2 levitas 1 levitas No es mucho interesante ese Dale, dale, dale Dale, dale Bajate más, bajate más Bajate más y agarrar la pierna Ahí, 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 ahí ¡Vamos, vamos! ¿De qué hablar? Pues ahora vamos a decir ¿Qué hablamos justo a la hora de agarrar el pie? A poder ser fuerte, agarrar los pies Y bájenlo acá No lo bajen desde arriba, ¿sí? Eso es lo que ya vamos comentando Vivan el ejemplo, un pie de eso puede hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que crearle conciencia a los chicos De que agarren fuerte y que tengan el dominio Para luego bajar al chico ¿Listo? Pasa con ellos grandes, imagínense con un pibe ¿Listo? Un aplauso para ellos Salud a nuestro entrenador contrario La mujer ¿Los realizaron 2018? No, no, no No, no, no centraron en la columna Si, si, si